¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos este próximo video? Por ahí es de la canción del corrido de los cadetes de Linares. Muy conocido, mucha gente lo conoce como Pepito y su caballo. A ver, ¿quién me está mandando texto? Ahí un saludo para la gente del YouTube, del Facebook, un saludo para toda la gente por ahí. Mis amigos músicos de Houston Tejas, un saludo. Esta canción es Pepito y su caballo. Título original o oficial es El Vallo Cara Blanca por ahí de los cadetes de Linares. Este corrido está grabado en un acordeón de FA, como el 98% de las canciones que grabaron los cadetes están en un acordeón de FA. Por eso recomiendo al 100% siempre antes de comprar un acordeón. La primera acordeón que compres, le recomiendo que sea en el tono de FA. Así que vamos a ver. Un chingo de mensajes, no dan chance de hacer videos aquí, pero como quieran, saludos para la gente que me manda mensajes ahí en el Facebook. Este, está en la bemol grabada en el sonido aquí del violín. Y muy probablemente se grabó en un acordeón muy similar a esta, que viene siendo una Santa Marcela. Son acordeones ya de 40 años o más de existencia. Que ya no se hacen. Y es por eso que esta nunca la voy a vender. Mucha gente por ahí me pide que la venda, pero no la puedo vender. Porque son... Son limited edition, edición limitada por ahí. Bueno, vamos a tratar de sacarla por ahí. Disculpen los errores. Si tengo por ahí errores, voy a tratar de hacer lo más que se pueda a lo que es la grabación original. Y va más o menos así. Como siempre en tiempo normal, la voy a explicar. Como ya dije, está en la bemol en un acordeón de FA. Y luego la voy a explicar despacio. Una vez más. Ahí me falló el adornito. Vamos. Así va más o menos. Dice Pepito tenía un caballo. Vamos a ver cómo... Cómo vamos a hacer la introducción despacio ahora. Esta es la parte donde tienen que poner atención. Les recuerden y miren, como siempre en todos los videos, yo explico y les digo que pongan atención a esta parte del FA para que sepan y miren si estoy jalando o empujando. Porque en unas ocasiones se me va a pasar decirles. Así que chequen ahí si estoy empujando o jalando y pongan atención. Y muy importante, antes de sacar esta canción, no se metan a sacar canciones. Si no saben esta escala, aprendan la escala primero. Ahí en mi canal están los videos de la escala de la bemol. Aprendanla en tres formas que viene siendo botoneado, terceras y sextas. Aprendanse bien las escalas y luego se metan a sacar canciones porque después van a batallar y... Va a estar canijo por ahí enseñarles. Pero como quiera, echenle chingazo. Así va la canción, miren. Como les dije, está en el sonido aquí de violín. Comienza así. Aquí estamos tocando en sextas. Comenzamos en sextas. Y luego para adentro. Y luego para adentro. Y luego para adentro. Para afuera y luego para adentro. Aquí va a ser una combinación de... Terceras y sextas. Esto va a ser... De acá saliendo más para abajo porque miren si estoy empujando o ganando. Una vez más. Una vez más despacio. Lo bueno de esta canción es que no hay muy... Lo que es la introducción es muy corta, es algo corta y... Ya lo más difícil serían los adornos, pero no son imposibles. La primera parte y ya después se va... Para adentro. Para afuera. Para afuera. Y luego para adentro. Lo vas a hacer... Para adentro. Vas a quitar este dedo. Vas a mover esto para acá y vas a quedar para afuera. Para afuera. Lo vas a quitar este dedo. Y vas a meter esto para acá. Y va a ser para adentro. Lo vas a hacer... Muy importante de que traten de copiar... De hacerlos y usar los dedos que estoy usando yo para que así comienzan a usar los dedos correctos. Porque estoy mirando mucha gente que... Y es un error que todos cometemos, al igual que yo cometí cuando comenzaba a tocar la acordeón. Quieres usar nomás estos dos. Y con estos dos no vas a poder hacer pisadas como esas. Va a estar muy difícil. Así que... Aunque sea despacio, poquito a poquito. Pero usen los dedos correctos para que así comienzan a utilizar los dedos que se deben usar para así... Vayan desarrollando su habilidad en cuestión de movilidad de los dedos en el acordeón. Eso va. Fuera. Adentro. Luego para afuera. Haces un... Pongo un chidito todo. Un chiditito. Eso va. Eso va a hacer. Para adentro. Para afuera. Para adentro. Para afuera. Para afuera. Para adentro. Pueden salir así o así. Esa es la introducción completa. Vamos a hacerlo otra vez en tiempo normal. Ahí haces una pausa. Una como que prolongas la nota. Y luego... Ya después de eso sigue lo que es el adorno. El adorno viene siendo... El adorno viene siendo... Cuando se ha ocurrido... Todavía... ¿Por qué? O la otra... ¿Por qué? Estoy en la recomendación que hubo un sånino. Y luego muchas veces... Chau. Y luego... Y luego... ¡L Enterivo! Y luego... Te... Y luego... No sé... ¡Vamos ser algo... Y luego... ¿Está adentro? ¿Por favor? ¿Está adentro? ¿Está adentro? ¿Está adentro? Aprendasela muy bien porque ya la he enseñado y la voy a enseñar en muchas otras canciones Es una pasadita que muchos grupos usan Ramón Ayala, los cadetes, invasores, todos los relámpagos, mucha gente los usa Es un adorno como quien dice, universal ¿Está adentro? Eso sería ¿Está adentro? 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 lo más que se pueda, pero no, no, por cuestión de los videos no me gustan hacerlo más de 20 o 30 minutos, ahorita ya llevamos 13 minutos, y este, no quiero pasar de 30 minutos, vamos a ver, vamos a, no quiero, si se pueden hacer todos los adornos que están adentro los voy a hacer, si no, pues nomás voy a hacer los más importantes, escuchen. Pepito tenía un caballo, Pepito tenía un caballo, Pepito tenía un caballo. Aquí lo que está haciendo, nomás está recorriendo la escala, embotoneado, va, de este punto aquí, que es segunda, la embol, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez más, más despacio. Trato de usar los dedos que estoy utilizando. Todo esto fue totalmente agarrando para afuera, vamos a seguir, esto fue un adorno de primera, el que sigue va a ser de segunda, vamos a ver, vamos a seguir, vamos a seguir, aquí va a ser como un trineo, usando la, estos dos dedos, estoy escalando para afuera también, estos dos dedos, esta es una sexta, segunda, la, 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 la ¡Gracias! Trabajan ese ejercicio hasta que lo agarren bien Seguimos Es muy similar a lo que ya hicimos Seguimos Vamos a ver, sigue el teléfono sonando Un saludo para la gente por ahí que me marca De siete cuartos de alzada Ay, qué rechul y animal No más hablar me faltaba No más hablar me faltaba ¡Gracias! El adorito se va... Vamos a hacerla, sería el adorito... Mira... Un, dos... Son tres piquetes... Deja ver si lo estoy haciendo bien... Sería... Adentro... Esa es la primera parte de ese adorno... Y luego... Van a hacer... Seu... Esa es la primera parte... den Música... Adentro, afuera, adentro. Ahí para que miren como estamos jalando, empujando, miren el Swipe. Adentro, adentro. 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 Entonces es adorno de segunda, seguimos, seguimos uno más de segunda, parece que el que sigue es para adentro. Ese adorno es muy común en los cajetes. Ese es puro para adentro, seguimos. Ese adorno es muy sencillo, no lo distingo. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí he estado usando la sexta y la tercera El AEMOL en primero Básicamente es todo Un saludo ahí para la gente de Linares, Nuevo León Para la gente de todo el estado de Nuevo León, Tamaulipas San Luis Potosí Recuerden, suscríbanse al canal por ahí para ver más videos También vayan a la página de facebook.com Diagonal, acordeonista 100% Así es como se escribe Acordeonista 100% Esa es la página que manejo ahorita Y ahí pueden comunicar conmigo directamente Para hacerme preguntas, peticiones, saludos Para hallarme la madre o lo que quieran Recuerden, es el chingazos Sanlacordeón Este, ensayen bien las escalas Antes de meterse a sacar canciones como estas Porque estas canciones son sencillas Pero si no te sabes las escalas Pues si vas a batallar Recuerden, échale ganas Y saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!